A seguir gustando el fútbol de la morenada, con un gran perigal, que tiene salma de moreno. ¡Voy! ¡Avanzando! ¡Cómo te gusta! ¡Muchas y con músculos! ¡Avanzando! ¡Muchas y con músculos! Por reño del corazón y con devoción, a la Virgen del Socavón en el Carnaval. Por reño del corazón y con devoción, a la Virgen del Socavón en el Carnaval. ¡Eso son mi niño en el corazón! ¡Así se baila! ¡Muchas y con músculos! ¡Muchas y con músculos! ¡Muchas y con músculos! ¡Me encanta! ¡Te encanta! ¡Te encanta! ¡Te quiero! Vamos alegres al socavón Bailando con pesadilla Buscando a la reina del carnaval Linda, morena, bella, cor Vamos alegres al socavón Bailando con pesadilla Buscando a la reina del carnaval Linda, morena, bella, cor Mira lo que me encontré En el carnaval Morenita, linda, cor De la pesadilla Después aquí se encontró Con la reina del corazón Siento el perdojada En el carnaval y mucha delición La virgencita del socavón A gran paso Llegó la real En rival Sin rival Cantando En el carnaval de mi orurón Todos bailamos En el carnaval de mi orurón Todos bailamos Soy moreno, sí, achachis de la pesadilla Con matracas y chicotes rumbo al socavón Soy moreno, sí, achachis de la pesadilla Con matracas y chicotes rumbo al socavón Soy moreno, sí, achachis de la pesadilla Son moreno, sí, achachis de la pesadilla Rumpo al socavón Soy moreno, sí, achachis de la pesadilla Así gusta Igual Se va, se va ¡Suscríbete al canal! Gracias.